¡Hola! En esta dosis de cultura tendrás que adivinar el futbolista escuchando su voz por algunos segundos. ¿Estás listo? ¡Buena suerte! Veamos si aciertas el primer futbolista. ¿Pudiste identificar la voz? Era Lautaro Martínez. Lo que tiene que suceder ha sido muy positivo. Creo que lo que noto es que los jugadores están muy... Esa voz es inconfundible. ¿Era Cristiano Ronaldo? Lo que tiene que suceder ha sido muy positivo, creo. Es decir, que yo y el equipo hicieron muy bien. Era el español David De Gea. Es decir, que yo y el equipo... Un carrera de jugadores no se basa en los individuos, así que todas las personas que se involucran en esto... Un carrera de jugadores no se basa en los individuos, así que... Lo bueno de los clásicos tiene que ser, para mí, el espectáculo. Era Luis Suárez. Lo bueno de los clásicos tiene que ser, para mí. Para este club, se ve como ganar la Liga, ganar la Liga Champions League o ganar el gran tráfico. Bruno Fernández. Para este club, se ve como ganar la Liga, ganar la Liga Champions League. Era un niño, como ir atrás de la posta y mirar. Era Alisson Baker. Era un niño, como ir atrás de la posta. Con los estadísticos, yo he podido hacer mucho mejor. Era el eliminado en Liga Champions League. Ousmane Dembélé. Con los estadísticos, yo he podido hacer mucho mejor. Era también... Un poco de contacto con él, y creo que es un entrenador increíble, su CV es un recorde. ¿Lograste reconocerlo? Era Jude Bellingham. Un poco de contacto con él, y creo que es un entrenador increíble. ¿Qué? ienia, estos son los jugadores, hablamos antes de la pantalla. Estas son los jugadores que... 4 de búsqueda. ¿Lograste reconocerlo? y incluso cuando salió 2-1. La posición la semana pasada y no acabamos de terminar el juego. Pero bueno, siempre uno piensa y tiene en la cabeza. Todo el mundo, pero bueno, siempre uno piensa. Es muy importante para el proyecto, para el equipo, para el presidente y también para mí como entrenador. Era Xavi Hernández. Es muy importante para el proyecto, para el equipo. El equipo como país, confirmamos con esta medalla. El equipo como país, confirmamos con esta medalla. Por supuesto, me siento bien. Un momento especial, por supuesto, cuando lo sabía. Erling Haaland. Por supuesto, me siento bien. Un momento especial, por supuesto. ¿Qué será este 2023 con la Kings League? Che, bueno, el 2022. Kun Agüero. ¿Qué será este 2023 con la Kings League? No puedo explicar. No puedo explicar. A veces tienes una sensación con el jugador y entiendes lo que... ¿Qué es lo que quieres? Kevin De Bruyne. No puedo explicar. A veces tienes una sensación con el jugador. Yo creo difícil, ¿no? Escolher a un cara que ganaría. Era el brasileño Neymar. Yo creo difícil, ¿no? Escolher a un cara. Yo al fútbol mexicano lo veo en alza. Lo veo en alza. Era la leyenda. Diego Armando Maradona. Yo al fútbol mexicano lo veo en alza. Yo creo que estamos, estamos bien. Yo creo que lo hemos demostrado en Copa contra el Barça y obviamente la liga. Yo creo que estamos, estamos bien. Yo creo que lo hemos demostrado en Copa contra el Barça. Con los chicos y el club. Es muy divertido. Era Sadio Mané. Con los chicos y el club. Bueno, un poco de todo, ¿no? Mucho de trabajo, mucho de conocimiento. ¿Ya sabes quién habla? Era el argentino Lionel Messi. Bueno, un poco de todo, ¿no? Mucho de trabajo. Otra Copa, otro título. Nunca se sabe cuántos quieran, cuántos más. Toni Kroos. Otra Copa, otro título. Nunca se sabe. No cambiaría para el mundo. Creo que los valores en la vida que me ha enseñado. Era Kyle Walker. No cambiaría para el mundo. Creo que... Muy contento en Barcelona. Estoy también orgulloso. ¿Lograste reconocerlo? Era Robert Lewandowski. Muy contento en Barcelona. Estoy también orgulloso. Solo dice cuando llegó de Madrid y llegó del Barça también. La Champions, bajo mi punto de vista, no nos va a quitar, a la gente lo va a decir, pero no nos va a quitar. Era Pep Guardiola. La Champions, bajo mi punto de vista, no nos va a quitar. ¡Felicitaciones a todos los suscriptores destacados del día de hoy! Si quieres ser tú uno de los que aparezca en la pantalla, déjanos un comentario. Te veo en la siguiente Dosis de Cultura. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!